Sean bienvenidos a este circo del horror, donde cientos de seres extraños hay en su interior Lluvia de sangre y gritos arraudales, sierras mecánicas cortando extremidades Siéntate en las gradas para ver el show, ahora salen los payasos, prepárate bro Dagas en la espalda cuando menos te lo esperas, los payasos son simpáticos, no cuando te acercas Pero bueno, soy el dueño de este lugar tan extraño, aunque no lo aparezca ya lo soy desde hace años He visto tantas cosas aquí dentro, te lo juro, traiciones y muertes, este es un sitio duro En el fondo me da miedo, hay tantas cosas por aquí, con sucesos increíbles, vomitivos que decir Aunque estoy acostumbrado y aprendí a vivir, con todas estas mierdas, esto ya es normal pa' mi Pasen y vean, todos tomen asiento, pócanse cómodos, ha llegado el momento, de mis sentimientos actúa querida